¿Cuál es el tiempo de cambio? ¿Cómo está? ¿Cuál es el tiempo está? La compra y la atención. Ah. ¿Usted está haciendo la venta? ¿Usted me va empezando la venta? Como yo no le vendo. ¿No quiere comprar para pagar? Ay, mamá. ¿Por qué tiene unos dólares y otros pesos? ¿Qué? ¿Qué tiene? Ah, ¿no? ¿Aquí se lo voy? ¿Qué? 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 ¿Qué?